Cristo tú eres el Rey en los cielos Cristo tú eres el Rey en la tierra Cristo tú eres el Rey en mi vida y solo a ti daré la gloria y honor una vez más Cristo tú eres el Rey en los cielos Cristo tú eres el Rey en la tierra Cristo tú eres el Rey en mi vida y solo a ti daré la gloria y honor toda la gloria sea para ti toda la honra sea para ti toda la gloria sea para ti Señor Jesús Cristo tú eres el Rey en los cielos 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 Cristo tú eres el Rey en mi vida y solo a ti daré la gloria y honor toda la gloria sea para ti toda la gloria sea para ti toda la gloria sea para ti Señor Jesús Él está aquí Él está aquí y libre y libre yo soy libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar para danzar para gozar libre libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre libre en ti yo soy libre para cantar para danzar para gozar confiésalo he vencido he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre Aleluya Cristo vive sí y libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar para danzar para gozar y quien es ese rey quien es ese rey quien es el rey de la gloria Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Él es el rey de la gloria ¿Y quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria Confiésalo ¿Y quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Aleluya Aleluya, el vive Si Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él vive Si Vamos con las palmas Aleluya Él está en este lugar Cuentando un Dios ¡Guerrero! 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 Y grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Él vive Regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo Regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos Regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo Regocíjate Israel, Él ha vencido tus enemigos Regocíjate Israel, en tus grandezas y maravillas A ti daré un cantico nuevo de alabanza Regocíjate Israel, en tus grandezas y maravillas A ti daré un cantico nuevo de alabanza Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Una vez más, regocíjate Regocíjate Israel, entonemos un canto nuevo Regocíjate Israel, ¿por qué? Él ha vencido tus enemigos Regocíjate Israel, en tus grandezas y maravillas A ti daré un cantico nuevo de alabanza Me gozaré en tus grandezas y maravillas A ti daré un cantico nuevo de alabanza Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Elohim, Adonai, tu nombre es de buen alto Él vive Aleluya Un grito de júbilo Aleluya A la presencia de Jehová teme a la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová teme a la tierra Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva Ahora canta, ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios Y ahora danza, ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios Y ahora canta, ahora canta, ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios Aleluya Él vive Sí Él está aquí A la presencia Dios va a temblar la tierra A la presencia de Dios de Jacó A la presencia de Jehová temblar la tierra A la presencia de Dios de Jacó ¿Qué tú viste, Omar? ¿Qué hubiste? ¿Tú acordan que te volviste atrás? ¿Qué tú viste, Omar? ¿Qué hubiste? ¿Tú acordan que te volviste atrás? A la presencia de Jehová temblar la tierra A la presencia de Dios de Jacó Él está aquí A la presencia de Jehová temblar la tierra A la presencia de Dios de agua He convirtió la peña en esta que de agua, de agua, de agua viva He convirtió la peña en esta que de agua, de agua, de agua viva Y ahora canta, y ahora canta, y ahora canta Para tu Dios, y ahora danza, y ahora danza Y ahora danza para tu Dios, y ahora corre Ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Él vive, sí Alabad a Dios en su santuario, alabad, alabarle por sus progresas, alabad Con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, con los instrumentos, le vamos a alabar Le alabaré con saltero y arpa, le alabaré con pandero y danza, le alabaré con cuerdas y flautas, le alabaré Le alabaré, alzando mis manos yo danzaré, dando una vuelta y conmigo yo daré Un grito de júbilo Aleluya 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 Él vive Él vive Él vive Aleluya Celebramos a un Dios vivo Amén hermano Si te pide que todo lo que respires Alabes Jehová Que alabes Jehová porque nuestro Dios está vivo Amén hermano Esto no es un Dios Esto no es un Dios muerto Porque le pide alabanza a los vivos Amén Sería feo que un Dios vivo Que un Dios muerto Le pida alabanza a los que viven Por eso dice todo el que respire Aleluya Que alabes Que alabes Que alabes Jehová Que alabes Jehová Todo, 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 sonemos los instrumentos Para el rey La gloria es para él La alabanza La alabanza Para el rey El rey El que vive El rey El rey Aleluya Aleluya Hue El rey Un rey El rey El rey El rey La alabanza El rey El rey Aleluya Que bueno es Dios Que misericordia Al dejarnos participar en su alabanza Y prestarnos atención Y oírnos hermano Teniendo coro de ángeles Amén hermano Teniendo coros angelicales Unas voces perfectas hermano querido Que fueron hechas exclusivamente Para adorarlo Y muchos se dan hermano El taco de no cantar Que le parece Muchos se dan el taco De que cierran la boca